Hola amigos, bienvenidos a mi canal CocinaMás con Sandy, hoy los invito a que preparemos unas deliciosas papas con chile poblano, así bien ricas, bien baratas, bien sabrosas, o sea económicas, sabrosas, rápidas y bien bien bien, les van a encantar, porque no salen picosas, salen bien agradables, y los invito a que veamos los ingredientes, los ingredientes son 5 papas, 4 chiles poblanos, asadero o queso de tu preferencia, una cebolla picada, 5 dientes de ajo, sal al gusto, una cucharita de pimienta, una pizquita de orégano y aceite el necesario. Ok amigos, este antes de empezar a pelar nuestras papas, vamos, tenemos que tostar este chile, este chile es poblano, así se llama, así viene, miren, así para que lo conozcan, para que lo vean, no sé cómo se llama en otros lugares, pero aquí le llamamos chile poblano, no es picoso, que mucha gente me va a preguntar, ay es que es picoso todo, no, da muy rico sabor a la comida, y no sale picoso, casi nunca sale picoso este chile, o lo pueden poner menos, o lo pueden poner más, si gustan, pero yo le voy a poner 4 chilitos y todo, porque sale poquito, pero ustedes le pueden poner lo que gusten. Ok amigos, vamos a usar un comal y vamos a empezar a tostar nuestros chiles, este, por los dos lados y todo, hasta que estén completamente tostados. Ok amigos, vamos a empezar a pelar nuestras papas, papas, a quitarles toda, toda la cáscara, bien, bien, porque las vamos a partir en cuadritos, esto lo vamos a hacer con todas las papas, yo voy a usar 5 papas, este, creo que me va a salir esto como para 4 personas, pero ustedes pueden usar más papas o menos papas, ok, depende los que tengan ahí en su familia y todo. Estas papas después de peladas, antes de picar las chiquitas, más o menos un tamaño, ahorita les digo, las vamos a lavar, y todo, porque estas papas tienen que estar limpias. Ok amigos, ya que tenemos nuestras papas peladas, sin la cáscara y todo, yo las lavo después de quitar la cáscara y después, antes de echarlas al sartén, les doy otra lavadita, vamos a picarlas más o menos así, cuadros, miren, como de ese tamaño, así, para que estén prácticas y fáciles y todo esto, así, algo así, algo así, algo así, algo así vamos a picar, más o menos. Ok amigos, ya tengo aquí todas las papas picadas, lavadas y todo, todo, todo lo que es necesario, entonces aquí tengo ya también el chile tostado, miren los chiles tostados quedaron así, cuando acaba uno de tostar los chiles, hay que meterlos así en una bolsita, para que se quite más rápido la cáscara, para que se pelen más rápido, para que agarren el vaporcito y todo, y se pelen más rápido, así, en una bolsita después de tostados, ok. Ya después que tenemos pelado el chile, lo vamos a abrir, le vamos a quitar la semilla y aquí el palito y todo, lo vamos a tener así, ya abierto, ya sin cáscara, sin semilla, sin palito y luego en lugar de picarlo con un cuchillo, a mí me gusta así como que hacerlo como tiritas, así, como que sean rajitas, así me gusta hacer el chile este, así, para que se vean así rajitas de chile, que no se vea así que lo picamos con el cuchillo, mira, este chile no pica, no es nada, nada picoso, por eso les digo que, que sí les va a gustar. Ok amigos, ya que tenemos, miren, aquí puse en el sartén, puse aceite, es necesario nomás para que se doren bien las papas, que se frían, puse un poquito de aceite, nomás ustedes le van tanteando, como dicen, al ojo de buen cubero, le ponen un poco de aceite, de canola, de, pues si usan el de olivo, pues el de olivo, yo uso el de canola, ese es mi preferido, para guisar algo, entonces vamos a vaciar, ya que esté bien caliente el aceite, que luego van a sentir ustedes que está bien caliente el aceite, aquí tengo el ajo picado, nomás piqué cinco dientes de ajo, voy a usar cinco dientitos de ajo bien picadito, y voy a usar una cebolla bien picadita, eso es lo que voy a usar, voy a usar pues la sal, la pimienta y un poco de harina, ok, ok amigos, como a los dos minutos de que echaron las papas y todo, miren, de aceite, ustedes me van a tantear, pero yo sé aquí algo así como cuatro onzas de aceite, más o menos, o sea, mi poquitito, mi muchote, claro, y todo, y esto se sirve para que no se pellen el cartén las papas, para que no se gatan, para que se pellen bien, aquí mismo, para que se vaya dorando, voy a echar, a echar, el laquito, y la cebollita, así, y lo voy a menear, lo tengo en la llama de la estufa, medio, no lo tengo alto, ni laquito, lo tengo medio, así, más o menos, voy a agregarle aquí mismo, la sal, así al gusto, yo uso sal de grano, si ustedes pueden usar la sal normal, la sal de mesa, la sal regular, voy a usar una poca de pimienta, así, al gusto, de la sal pues van a tener que probar, porque, así se da, al gusto de ustedes y todo, ahorita más adelantito ponemos el orégano, y ponemos el chile y el queso, mientras, lo voy a dejar así, unos 3 minutitos más, voy a tapar, y unos 3 minutitos más, ok amigos, después de que deje más o menos, unos 3 minutos, las papas, voy a echar, este, orégano, un poquito de orégano, así, con las manos limpiesitas, claro está, lo mueven un poquito, se lavan las manos, lo mueven un poquito, las manos se lavan antes, claro, lo mueven un poco, miren, las papas no se están batiendo, ni nada, sino que se están dorando, así como que bien ricas, miren, no tiene de más aceite, ni nada de eso, y aquí todavía vamos a echar, las paquitas de chile, ya las vamos a echar, antes de que las papas, estén completamente cocidas, porque si no, entonces si se nos van a batir, las vamos a echar ya, antes, esta comida es muy, muy rápida, de estar, muy sabrosa, el queso, ustedes pueden poner, queso de hebra, queso de menomita, queso de chihuahua, queso de su preferencia, y en este caso, pues tengo ahí unos asaderos, y hoy le viene re bien, unos asaderos, con estas papitas, y con estas rajitas, de poblano, verán, que va a quedar bien, bien sabroso, queda esto, bien, bien rico, ahora verán, volvemos a tapar, ahorita prueban de sal, y todo, volvemos a tapar, y ya nomás, este, unos tres minutitos más, y luego, checamos otra vez, ok amigos, vamos checando, aquí le tienen que estar checando, cada, tres minutos, no se me lo, y no le estén, mueve, y mueve, y mueve, porque se bate en la papa, y después se basa, y procuren agarrar, un sartén extendido, y todo, miren, ya está guisadito, el chibito, ya está guisadito, el, la quito, la cebolla, todo, ya está, ya la papa está blandita, miren, ya ven, si vieron, miren, así, ya la papa está, comible, blandito, el chile, ya está, perfectamente, y, ahora si, apagamos el sartén, la sartén, perdón, apagamos el sartén, y luego aquí, yo le voy a poner, su quesito, miren, aquí tengo unos asaderos, aquí bien ricos, pero como les digo, ustedes pongan queso, del que ustedes gusten, nomás que aquí, ya lo hice, cachitos, para ponerle así, un poquito, en cada, rinconcito, así que se derrita, ya tengo apagado el, este, aquí el queso este, ya apague la linda, bien, bien sabroso, voy a tapar, un ratito, que se derrita, y, luego van a ver, ok amigos, miren, y ya nomás, con lo que quedó, el vaporcito y todo, se derritió el quesito, así que, eso bien sabroso, que se ve y todo, queda, esto queda, bien, rico, bien delicioso, miren así, aquí servimos así, con quesito, estamos sirviéndonos así, papitas con, chilito y con quesito, eso sabe bien sabroso, eh, a un almuercito, una comidita, una sedita, queda, delicioso, delicioso, ok amigos, ya que tengamos aquí, terminadas nuestras, papas, con, chile poblano, y con quesito, así como que, que bien ricas, bien, bien rápidas, bien económicas, sabrositas y todo, y no pican, no pican, no pican nada, ya calenté mis tortillitas, porque ahorita me voy a hacer mis taquitos, retón, amigos, gracias, por, seguirme en mi canal, por suscribirse, por darle like, por darme comentarios, se suscriben por favor, y luego si le aplazan la campanita, y por favor, para que les lleguen notificaciones, me encantaría que vieran mis recetas, mis videos, que opinen, que me den comentarios, gracias a mis, amistades lindas, de siempre, del grupo de Facebook, de Cocina Más con Sandy, ahí me pueden buscar, con ese nombre, Cocina Más con Sandy, este, los invito a que, me sigan dando comentarios, sigan viendo mis recetas, y todo, gracias por todo su amor, gracias por seguirme, gracias por sus comentarios, son muchas personas, y si los menciono, no acabo nunca, pero, sé quienes son, sé que siempre están ahí, que son los primeros, en comentar y todo, que, les mando bendiciones, y que Dios les den más, y más y más, y que me los bendiga siempre, gracias, y los espero, en la próxima receta, de Cocina Más con Sandy, y más, y más, Gracias.